¡Hola amigos! Bienvenidos a Bloop Views, el programa donde no reírse está totalmente prohibido. Hoy vamos a ver los mejores videos de la web, las mejores cámaras ocultas y un montón de sorpresas más. Te prometo que en la próxima media hora no te vas a poder poder reír. ¡Miren, miren, miren! En el mundo del arte y la pintura existen muchas artes y movimientos. En el mundo de la pintura existen muchas escuelas. En el mundo del arte y la pintura existen muchas escuelas y movimientos. Tenemos, por ejemplo, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo y el futurismo. Y desde hace muy poco también existe el invisibilismo, una técnica que muy pocos saben apreciar. Los más pequeños se divierten de mil formas distintas, pero donde la pasan de maravilla es en el parque de diversiones. Allí disfrutan de juegos, pero la atracción que se roba a todas las miradas es la montaña rusa. Más si subo un chico como este. Bueno, sí, me tengo que tranquilizar porque si no no voy a llegar al final del programa. Así que vamos a ir a un corte, pero antes lo dejo con un multiple choice muy, pero muy divertido. La respuesta es cuando vamos al corte. ¿Cómo le fue en el multiple choice? Seguramente que muy bien. En Blue Views te damos la oportunidad de compartir tus videos al mundo. Lo puedes grabar con una camarita. ¿Una camarita como cuál? ¿Una camarita como esta? Sí, sí, sí. Así que ahora, miren, miren, miren. Ahí se prepara Joaquín. Se prepara Joaquín, el mejor del mundo. Tira el disco y lo agarra y lo va llevando. Y lo va llevando. Y lo va llevando. Tira, planta, sí, esquiva, uno, esquiva, dos. Agarra la pelota, la lleva, 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 tira el arco. Gol. Golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Y más Joaquín. Y ahora agarra la pelota, la lleva, Joaquín, la lleva, la lleva. Y va a tirar, y va a tirar, y va a tirar, y va a tirar. Ay, no, no. Chico. Chico, me lastimé la cabeza. Creo que me corté la cabeza. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. No la vi del arco, estaba tan cerca. En las grandes cadenas de supermercados es común ver marcas famosas ofreciendo degustaciones de sus productos. Los consumidores, al ser gratis, pocas veces se preguntan qué es lo que se lleva en la boca. Y eso provoca grandes y picantes sorpresas. Señor, señor, por favor, un vaso de agua para el señor que está de la derecha.